Queremos comunicarles a todos ustedes que hemos arreglado las instalaciones, hemos hecho días a horas, hemos cambiado el sistema de máquinas de limpieza de la pileta para que los afiliados y todos los visitantes que vengan al camping pasen el mejor momento, el mejor día y la mejor estadía. Tenemos las cabañas ocupadas del 100% en esta temporada de 2019 y los esperamos para que disfruten de la mejor manera el camping y todas las instalaciones. Buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, acá día a día estamos trabajando para que el afiliado se sienta cada vez más cómodo, que disfrute de las instalaciones del camping. Como dice el compañero, se siguen haciendo tareas, se siguen haciendo cosas en el camping para que todos nuestros compañeros cada temporada disfruten como tienen que disfrutar. Esto es de ellos, esto es de los compañeros metalúrgicos y trabajamos para que cada vez que vengan acá se sientan cómodos y se sientan como en su casa. Bueno, como ya dijo el compañero Mena, los esperamos, van a ser bien recibidos, tenemos todas las cabañas, tenemos instalaciones, tenemos asesadores, tenemos una proveeduría con buenos precios y lo que queremos es que ustedes vengan y disfruten de las instalaciones en el momento y que pasen unos hermosos días. El camping está abierto a los 365 del año para que vengan los afiliados y las personas que quieran venir y disfrutar de las instalaciones. Muchísimas gracias. Yo soy afiliado de Legón hace más de 12 años, yo desde que me casé empecé a usar las instalaciones, bueno y cada vez que yo vengo están mejores, más lindos, la pileta siempre limpita. Venga, los invito que es un lugar maravilloso, maravilloso. Muy seguro para los niños, juegos, de todo, seguro. No hay palabra para el camping, es espectacular. La verdad que los invito para que vengan y compartan. Está abierto todos los días, todos los días y la pileta es fabulosa. Que vengan.